Encore West Music Abstracto Me cuesta confiar, me cuesta confiar Y sé que está mal no querer amar Pero dudo volverme a ilusionar Porque puede pasar que me vuelvan a fallar Y no me vuelvo a enamorar Para que a mi después me vuelvan a fallar Fallar No me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Para que a mi después me vuelvan a fallar Fallar No me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Tengo miedo A veces lo siento pero me niego Por las noches a Dios le ruego Que venga el amor a mi vida de nuevo Parece mentira pero es verdad Que ya me acostumbro a la soledad Amor no es lo mismo que una amistad Y de amar tengo la necesidad Quisiera encontrar a alguien que me ame Que cuando me extrañe siempre me llame Que fumemos y hablemos de nuestros planes Sin que lo superficial no gane Pero ahora creo que no Puedo entregar mi corazón Por culpa de esa que falló Ya yo no encuentro solución No tengo otra opción Y no quiero imaginar Que me vuelvo a enamorar Y me vuelvan a fallar No me quiero ilusionar Y si me vuelve a pasar Juro que no voy a llorar Pero si voy a buscar Una que me haga olvidar No me vuelvo a enamorar Para que a mi después me vuelvan a fallar Fallar No me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Para que a mi después me vuelvan a fallar Fallar No me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Al fondo del vacío escucho una voz Y solo me dice que no Pierda la esperanza pero Mi corazón se marchitó Solo pienso en mí, no hay dos Sé que no todas son iguales Pero ya no hay sentimientos reales No quiero caprichos sexuales Para después sufrir los males Por eso prefiero quedarme solo Y sea yo al que le jalen Nadie podrá llenar el vacío Ese que disimulo cuando sonrío Cuando ando de party, cuando tengo frío Ese dolor ya se ha vuelto mío No pidan confianza porque no confío Mi vida amorosa ya se ha vuelto un lío Ahora soy solitario y sombrío Y aunque nadie, nadie me ahoga en el río Y no me vuelvo a enamorar Para que a mí después me vuelvan a fallar Fallar No me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Para que a mí después me vuelvan a fallar Fallar No me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar 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 Gracias.